¡Suscríbete al canal! No, aquí no pasó, sucedió a 29 kilómetros de aquí, cerca de un poblado de Coahuila que se llama El Tunal, no sé si es Arteaga, parece que es Arteaga, municipio de Arteaga y bueno la gente dijo haberlo sentido acá, nosotros creemos que se dio una situación entre una detonación que hicieron una pedrera y el temblor que se da en esa región de Coahuila esa es la información que tenemos por parte del sistema sismológico nacional y de la Universidad de Ciencias de la Tierra, de la Universidad Autónoma de Nuevo León de la Facultad de Ciencias de la Tierra, o sea no es una situación para alarmarse hasta el momento no hay ninguna pérdida, o sea no hubo daño ni nada